Con un libro entre sus manos, Orlando revive cada recuerdo que tuvo con Fernando Botero. En cada página hay caricaturas que le realizó al maestro y una recopilación de frases que lo llevan a 1998 cuando lo conoció y fue su conductor en Nueva York durante casi una década. La experiencia fabulosa, era un encanto siempre manejarle a él, muchas sonrisas, siempre se sentaba adelante muchas veces, entonces conversábamos y nunca me hizo sentir un chofer, me hizo sentir un amigo. En esta época Orlando era uno de los seis conductores con limusina en la capital del mundo y tuvo la fortuna de escuchar las historias, dolores y secretos más profundos del artista, además de una que otra anécdota. Y cuando me baje me coges bien, fuerte, ayúdame a bajar para no caerme porque no puedo quebrarme las manos, tú sabes que eso es la vida mía. Y así era, con cariño y con gozo. Recuerda cómo Sofía Bar y Botero le pedían que los llevara a su paseo favorito por Manhattan. Coger el carro y llevarlos por toda la gran avenida de Park Avenue, subir por la avenida de Madison Avenue, también muy famosa en Nueva York, coger también la sexta avenida que es la avenida de Las Américas y de ahí pasábamos el Central Park. A Orlando no solo le quedan las más de 20 caricaturas y fotografías con Fernando Botero, sino cada recuerdo que guarda en su memoria como su último adiós con el maestro. Ese último abrazo que nos demos en el aeropuerto John F. Kennedy, cuando él ya iba a coger el vuelo y regreso para París. Y los dos besos que me daban en cada mejilla al estilo europeo, al estilo francés.